La sorprendente recuperación a través del arte de niños con traumas a causa de los recientes sismos en México, llegó hasta el Papa Francisco, quien se mostró impactado por los resultados de las clínicas reparadoras montadas por la Fundación Escolas Ocurrentes en diversas ciudades del país. Y uno muy importante que es el que más le estaba interesando al Papa, que es el de las clínicas reparadoras de arte, donde los muchachos que sufrieron, las familias que sufrieron en general, muchísimo con los temblores de hace algunos meses, que se caían en sus casas y todo, nosotros tuvimos la oportunidad de tratarlos vía el arte, lo que hacemos es que ellos pintan y sacan el temblor interno que tienen. El Papa supo de las historias de vida de los pequeños que en México luchan por dejar atrás aquellas difíciles experiencias. Hubo una niña, por ejemplo, que quedó muda, no hablaba, no reía, no hacía ninguna moeca nada, durante un mes, porque la vida tuvo una desgracia de que se acabó una pared y hubo una desgracia con sus amiguitas. Y después de que nosotros fuimos con esto, es lo que le estamos diciendo a su santidad, lo impregnó muchísimo, que es que al acabar el programa, inmediatamente empezó a hablar, a reírse. Además, Francisco también apoyó en Roma el programa de boxeo y valores, que está permitiendo a muchos jóvenes mexicanos encontrar un camino para sus vidas. Box Val es ir a distintas comunidades a enseñar lo importante del boxeo y los valores para la juventud, los valores para la sociedad, para la humanidad. Lo que se hace es una combinación de lo deportivo y lo emocional y espiritual. Los muchachos que participan en escolas entienden que es el Papa quien nos ha instruido llevar este programa para que ellos puedan entender qué es la vida. Gracias a la colaboración entre el CMB y Escolas, al Papa también le llegaron curiosos regalos realizados por talentosas manos mexicanas. Le dimos este ring pequeño, porque estamos todos arriba del ring representando a Escolas con el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo. Y le dimos este mini belt, que es el del año pasado de los huicholes, que se hizo para conmemorar la pelea entre un boxeador de Kazajistán contra un boxeador mexicano y es el arte mexicano que va al corazón de todos. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.